Y para cerrar los deportes en Sonson TV Noticias, queremos continuar hablando de fútbol, pero esta vez de fútbol internacional, porque ya se alista esa gran final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus, 3 de junio, la fecha pactada. Real Madrid y Juventus se enfrentarán en la final de la Champions League a jugarse el próximo 3 de junio en Cardiff, Gales. Será la primera vez que chocan en un duelo decisivo desde el 20 de mayo de 1998. Aquella vez, Zinedine Zidane, hoy DT de Real Madrid, era la figura del conjunto turinés, ante un cuadro merengue que buscaba llevarse la séptima Copa Europea. Real Madrid buscará la Copa Nº 12 de Europa, mientras que la Juventus espera su segundo trofeo europeo, ese que le fue esquivo en el 2015 ante Barcelona. La final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus se jugará bajo techo. La Federación de Gales ha anunciado esta medida por motivos de seguridad, para evitar un ataque dentro del estadio durante el partido. Es una medida insólita en una final de la Champions League y decisión que la UEFA aún no ha confirmado, pero se produce por el miedo a un ataque con drones en el interior del Millennium Stadium. En total, 2.000 policías velarán por la seguridad de los aficionados en este partido.